Yo soy pegoñero, tú eres pegoñero, somos pegoñeros del Señor. Yo soy pegoñero, tú eres pegoñero, somos pegoñeros del Señor. Yo soy pegoñero, tú eres pegoñero, somos pegoñeros del Señor. Yo soy pegoñero, tú eres pegoñero, somos pegoñeros del Señor. Yo soy pegoñero, tú eres pegoñero, somos pegoñeros del Señor. Yo soy pegoñero, somos pegoñeros de una nueva humanidad. Evangelizar es nuestra vocación Segurando justicia y dignidad Somos del pueblo, tú eres el pueblo Somos del pueblo del Señor Somos profetas, tú eres profeta Somos profetas del Señor Somos responsables del futuro que vendrá Somos peoneros de una nueva humanidad Evangelizar es nuestra vocación Segurando justicia y dignidad Somos responsables del futuro que vendrá Somos peoneros de una nueva humanidad Evangelizar es nuestra vocación Segurando justicia y dignidad Somos peoneros, tú eres peonero Somos peoneros del Señor Somos responsables del futuro que vendrá Somos peoneros de una nueva humanidad Evangelizar es nuestra vocación Segurando justicia y dignidad Yo soy del pueblo, tú eres el pueblo Somos del pueblo del Señor Yo soy profeta, tú eres profeta Somos profetas del Señor Somos responsables del futuro que vendrá Somos peoneros de una nueva humanidad Evangelizar es nuestra vocación Evangelizar es nuestra vocación Evangelizar es nuestra vocación Sembrando justicia y dignidad Evangelizar es nuestra vocación Sembrando justicia y dignidad de Judah Ignacio Sans Gracias por ver el video